Hoy, mi grano Augusto y yo vamos a hablarles de aceleradores desde una de sus cunas. El CERN. Estaré compartiendo este viaje por el CERN con los seguidores a través de stories de Instagram en HaSantaolai, así que no te lo pierdas. Además de ver mi nuevo videoblog, Date un mi, te lo vas a perder. Así que, ¿están preparados para un viaje por el interior de la batería? ¿Un viaje por la historia de los aceleradores? Allá vamos. Los aceleradores de partículas se empezaron a desarrollar a principios del siglo XX, a quedar clara su utilidad para descifrar la composición de la materia. Una vez se descubrió que los átomos están formados por partículas más pequeñas, subatómicas, comenzó una carrera por entender la naturaleza de estas partículas. Así nacía lo que hoy conocemos como física de partículas, mi especialidad. Y para hacerlo se entendió que acelerar partículas era una forma muy útil. Cuando una partícula va muy rápido puede vencer las fuerzas de repulsión del núcleo y así interactuar de una forma más intensa, más profunda. Con otras palabras, aumentar el momento de la partícula, su velocidad, es disminuir su longitud de onda asociada. Menor longitud de onda. Eso nos permite ver cosas más pequeñas. Un acelerador es un gran microscopio. Vamos en marcha a buscar aceleradores como Pokémon. Así que acelerar partículas sirve para ver el interior de la materia. Pero nosotros vamos a responder una pregunta diferente. ¿Cómo funciona un acelerador? Y lo vamos a hacer desde el laboratorio de física más grande del mundo. El CERN. El CERN se fundó en 1954 como un centro internacional de física nuclear. Hoy es un laboratorio de física de partículas que cuenta con profesionales de todo el mundo, trabajando en unos 20 experimentos con los que se pretende responder a alguna de las preguntas más profundas sobre el universo. Y todo con unas máquinas que se han perfeccionado durante más de un siglo. Los aceleradores de partículas. Y tengo una muy buena noticia. Y es que una de las maravillas de los aceleradores de partículas es que se pueden entender con unas leyes muy básicas. Las de el electromagnetismo. Como su nombre indica, un acelerador de partículas acelera partículas. Y eso es bastante fácil de conseguir. Solo necesitas una diferencia de potencial. El problema es que de esta forma no conseguimos acelerar mucho la partícula. Así que de aquí surge la primera idea. Formar un anillo. Si la partícula va dando vueltas pasando una y otra vez por el lugar donde se acelera, conseguiremos muchas fases de aceleración haciendo que alcance altas velocidades. Así que como ven, solo se necesitan dos cosas. Dos fuerzas. La fuerza eléctrica. Y la fuerza magnética. Que actúan sobre partículas cargadas. La fuerza eléctrica genera ese impulso lineal que buscábamos. Acelerando la partícula en línea recta. Y se consigue con una diferencia de potencial. Como la de una pila. Mientras que la fuerza magnética produce una fuerza central. Haciendo que la partícula gire. Y se consigue con un imán. Combinando estos dos elementos formamos un acelerador de partículas. Los primeros aceleradores de partículas eran conocidos como ciclotrones. Y cabían en la palma de una mano. Como este de aquí. Una partícula cargada es acelerada con una diferencia de potencial. Un campo magnético constante la hace girar. Entonces se cambia la polaridad del potencial para acelerar la partícula en el otro sentido. En cada vuelta la partícula gana velocidad describiendo un círculo cada vez más grande. Los primeros ciclotrones alcanzaban energías del orden de los megaelectrones. Una característica muy importante de los ciclotrones es lo que se conoce como su frecuencia de resonancia. A cada vuelta las partículas van más rápido. Pero también tienen que recorrer una mayor distancia. Justo estas dos se cancelan. Haciendo que el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta es independiente de su velocidad. Es constante. Así que el cambio de polaridad se realiza a una frecuencia fija. La frecuencia de resonancia. Pero esto solo es cierto a bajas energías. A altas energías la relatividad rompe la resonancia. Hay que tener en cuenta los efectos relativistas. Así llega el sincro ciclotrón. ¿Y qué les parece si visitamos un ciclo sincrotrón justo ahí dentro? Porque además viene con una sorpresa. ¡Vamos! Hombre Héctor, ¿qué tal? Bien. Aquí tenemos a Héctor, físico en el CERN. Correcto. Y autor del canal Centrípetas. ¿Dónde os explico todo lo que hacemos aquí en el laboratorio? Pues aquí tenemos el primer acelerador de partículas que se construyó aquí en el CERN. Es el primer acelerador y estuvo cerrado de 20 años. Porque de los experimentos que se realizaron aquí quedó radiación residual. Y esta sala tuvo que estar cerrada durante 20 años hasta que el nivel de radiación bajó lo suficiente como para poder visitarlo. Y hoy es una especie de museo. Esto es como la prehistoria de los aceleradores de partículas. Como su nombre indica, acelerador, necesitamos que acelere partículas. Y eso se produce dentro de un campo eléctrico que está por ahí en medio. Y necesitamos que las partículas giren. Y para que las partículas giren necesitamos un campo magnético, un imán muy tocho. Hacemos pasar corriente por ahí y generamos el campo magnético. Y luego toda esa pieza roja es hierro. Y es lo que le da forma al campo magnético que luego hace que giren las partículas. Y en algún punto por ahí en medio tenemos lo que se conoce como el target. Donde las partículas chocaban con ese objetivo y se producían un chorro de nuevas partículas. Entonces analizando esas nuevas partículas que se generaban podemos intentar entender cuál es la física que ha tenido lugar en esa colisión. Pues sí, como bien decía Héctor y como justo yo expliqué anteriormente con esos dibujos tan bonitos que yo hago que hacen temblar a crespo. Aquí tenemos los dos imanes y ese campo eléctrico que va cambiando de forma sincrona con el paso de la partícula. Así la partícula es acelerada sucesivamente haciendo caer círculos más grandes hasta que finalmente cuando tiene la energía final colisiona. ¡Pum! Este fue el primer acelerador del CERN con el que se estudió, entre otras cosas, la desintegración de los piones. ¡Muchas gracias Héctor! De CERN trípetas. Pero según se requería más energía, los ciclotrones se iban haciendo más y más grandes, alcanzando tamaños prohibitivos. Se necesitaba una alternativa, una solución. Los ciclotrones. En un ciclotrón tenemos un campo magnético constante, lo que hace que las partículas describan círculos mayores según se aceleran. Aumenta el radio. Pero, ¿y si hacemos variar el campo magnético manteniendo el radio fijo? En ese caso no sería necesario tener imanes monstruosos. Sería necesario con unos pequeños imanes localizados. Dipolos. En un ciclotrón los elementos son los mismos. Campos eléctricos para acelerar, campos magnéticos para curvar. Pero ahora los imanes son tubos. Dipolos. Formando un anillo. Creo que ya hemos llegado. ¡Gracias! ¡Gracias! Están viendo uno de los aceleradores más antiguos del CERN, un sincrotrón, actualmente en activo. De hecho, está funcionando. Es además un acelerador de iones, de partículas cargadas. Pueden ver los imanes. En realidad, electroimanes en las esquinas para curvar. Ahí ven al fondo cavidades de radiofrecuencia en los tramos rectos. Y otros elementos de los que no hemos hablado, como el cooling, para enfriar el azo. Pues sí, esto que ven atrás es un sincrotrón. Como la joya de la corona del CERN. El mayor y más potente acelerador de partículas jamás construido. El Large Hadron Collider. El LHC. Un acelerador de 27 kilómetros de longitud, 100 metros bajo tierra. Aquí estoy ante uno de los 1.232 imanes superconductores que forman esta maravilla que conocemos como LHC. Este bicho de aquí funciona ajustando el campo magnético a la velocidad del protón. Dándole un empujoncito para que pueda completar la vuelta del círculo unas 11.000 veces por segundo. Y el futuro te preguntarás, ¿cuál es el siguiente paso? Pues podría ser el FCC. Un acelerador de unos 100 kilómetros de longitud del que hablaré en otro vídeo. Pues me despido recordándoles que este domingo arranca otro de mis proyectos. Orbita Laika. Domingo a las 8 en Televisión Española. La 2. Que pueden participar en un concurso y ganar un viaje al CERN. Dejo todos los detalles en descripción. Tienen hasta el 25 de octubre. Y que me sigan en mis redes sociales donde pongo más cosas de ciencia. En Ha Santaolaya. Además me pueden mandar sus preguntas y sus sugerencias. Así que a darle mucho al coco. Que quién sabe si algún día alguno de ustedes vendrá aquí al CERN. Acercando los descubrimientos. ¡Conmigo! Un saludo y hasta el próximo vídeo.